A ritmo de música y cantos alusivos a sus reclamos, los galenos incendiaron gomas frente al centro de asistencia y anunciaron la paralización de las labores hasta que el Instituto Dominicano de Seguro Social haga efectivo el pago del salario número 13 a todos los servidores de esa institución. Tenemos una situación grave que se repite año tras año con el pago retrasado del sueldo número 13. Ya no sé cuántos años hace que los empleados de aquí, del Instituto Dominicano de Seguro Social, son los últimos a recibir su doble sueldo. Por Dios, es un abuso. La emergencia está funcionando y en un momento se subirá a darle servicio a los pacientes en planta. O sea, de hecho hay un médico en planta que está trabajando con los pacientes, los pacientes no se han descuidado. Pero estamos reclamando que por favor nos paguen nuestro doble que es merecido porque lo hemos trabajado. Los galenos expresaron que si no le pagan a tiempo el doble sueldo, las manifestaciones eran más violentas. Pacientes que estaban en el gotier tuvieron dificultad para ser atendidos, pero manifestaron su solidaridad con el personal de salud al expresar que se merecen que se les pague el doble sueldo. Que ya a los pensionados civiles y militares le dieron su doble y a todo lo demás de parte del gobierno. Y es justo que los médicos y el personal médico que tanto trabaja también se les dé el de ellos, que también se justifica. Justifica al gobierno que les pague este pedo a los médicos. Los médicos están luchando por la salud de la masa pobre. Miguel Martínez, Informativo, Estilantillas.